A causa de la pandemia han aumentado las ausencias escolares de niños y jóvenes latinos. Por eso le preguntamos a Daniel Rodríguez Coronado, subdirector de la Escuela Secundaria Justice. ¿Cuál es el impacto de la asistencia presencial en el desarrollo y progreso académico de nuestros estudiantes? Se puede decir que el ingrediente activo que hace exitoso el desarrollo académico y personal de un estudiante son las relaciones presenciales que se forman con los maestros y compañeros. Todos sabemos que las relaciones requieren tiempo. El asistir diariamente a la escuela forma y da el tiempo apropiado para esa relación, para que se fortalezcan y se produzcan resultados positivos, no solo en cuestión de adquisición de contenido y habilidades académicas, sino aún más importante la adquisición de habilidades sociales como convivencia, colaboración, trabajo en equipo, resolución de conflictos, etcétera, las cuales solamente se pueden facilitar y desarrollar si el estudiante está presente. De ahí la insistencia a los padres que para que faciliten esa asistencia diaria y puntual de sus hijos, una vez que los tenemos en la escuela, ya tenemos la mitad de la batalla ganada. Asistir a la escuela es clave para el desarrollo académico, psicológico y emocional de nuestros hijos. Apóyalos.